Su rueda Mexicali a los 117 años de su fundación y con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a los Pioneros y la previación de un mero maratón por el aniversario de Mexicali, se celebró hoy el cumpleaños número 107 de la capital del Estado. De acuerdo a la agenda de la calle Mexicali, Rodolfo Valdés Ruiz López, hoy en punto de la ciudad de Llama, se decidió en actuar el honor en el Monumento a los Pioneros, ubicado en la española exterior del Palacio Municipal. Rodolfo Valdés, se dedicó también en ese mismo lugar la previación del mero maratón que se organizó en el marco de la Universidad de Mexicali. La escupor se informó que hoy solamente se contará con esta dificultad para el festejo del aniversario de Mexicali y le aclaró que por motivo de la suspensión de labores, mañana, por tanto, obligatorio, la aspergía más de la regla de la mañana por el contesto de una sentida ceremonia para festejar el aniversario de Mexicali. ¿Qué mejor contexto para celebrar los 107 años de una ciudad que es joven, con jóvenes deportistas, con jóvenes borristas? Así es que hoy estamos en esta sencilla pero no menos emotiva ceremonia para recordar, para dar un homenaje a nuestros pioneros de Mexicali, a todos los que han participado en esta carrera del aniversario de Mexicali y desearles felicidades a todos, felicidades Mexicali y que sigas por este camino de triunfo, de progreso, de alegría que te caracteriza. ¡Buenos días! ¡Buenos días!